Pues muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo del remake de Resident Evil 2. Continuamos, donde lo dejamos tras acabar las campañas de mi queridísima Claire Redfield y de Leon S. Kennedy. Nos encontramos jugando los modos extra, en este caso y concretamente el DLC gratuito que ha salido para el juego hace unos días. Ya hemos completado sin lamentos y fugitiva, hoy llega el turno de completar Soldado Olvidado. Tras lo cual desbloquearemos el cuarto y último modo extra incluido en el DLC gratuito que veréis el lunes. Vamos a jugar en modo práctica, en modo práctica es un poquito más asequible porque hay más munición y bueno, esto nos permite escaparnos un poquito mejor de los zombies. Y así vosotros veis de qué trata el DLC y si queréis pasaroslo en vuestro tiempo libre en modo normal, os lo pasáis. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Recordad que tenéis el vídeo disponible a 1080p y 60 flamantes FPS por si queréis gozarlo al máximo. No me enrollo más y comenzamos en 3, 2, 1... ¡Dentro! Bueno, aquí estamos, veamos el inventario, tenemos estas cositas, después podremos conseguir más. Yo la granada la reservaría para el final y aquí tenemos un documento que nos indica que hay un nuevo tipo de enemigo. Básicamente son zombies que llevan equipación blindada, rollo SWAT, como la que lleva aquí nuestro compañero. ¿De acuerdo? Y bueno, pues una vez dicho esto, vamos a darle cañita de la buena. Bueno, vamos a intentar pillar a los zombies que llevan la mochila, que ya sabéis que pueden traer cositas buenas o pueden traer cositas malas. Pero bueno, menos de una piedra, así que... Y ahí tenemos un ejemplo de esos zombies que nos mencionaban en el... En el documento. Así no sé cómo me vas a pillar, ¿eh? Sin brazos. Bueno, buena técnica también, ¿nos parece? Vale, aquí hay zombies arrastrándose. Podemos pasar de ellos como si fueran cacas de perro. Perfecto. Ahí tenemos un leaker. Ahí tenemos un leaker, amigos míos. Y aquí tenemos que elegir una cosa. Yo pillaría la granada, sinceramente. Y ahora me la jugaría. Me la jugaría. Pillaría esto corriendo. Y corre, 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 corre. Bueno, se me ha sido un zarpazo. Es lo que hay. Es que no quería malgastar la granada con el leaker, ¿vale? Espérate, espérate, espérate. Dios mío. Vamos a mezclar. Combinar esto con esto. Perfecto. Y ahora vamos a mezclar. Ah, es que claro, la negra... Es que ahora mismo, si la mezclo, me van a dar munición de... Es que de lanzagranadas. Es que... A ver si pillo. A ver si me dan uno más adelante. ¿Qué alto está esto? Dios mío. Y aquí la Lighting Hawk. Está clarísimo. Está más claro que el agua, amigos míos. Bueno, de momento... A ver a dónde vamos ahora. Bueno, yo creo que esto me lo puedo pasar. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Venga, hasta luego. Es que si te pones aquí a disparar, tío, te gastas 50 kilos de munición, ¿sabes? Vale. Más pólvora. Venga con la pólvora aquí para todos. No tendría que haber hecho eso, sinceramente, pero bueno. ¡Ey, ey, ey, ey! Tú corres mucho, tío. Tranquilo, eh. Tranquilídate. Vale. Aquí podríamos hacer una cosa. Siempre había confundido el botón. Equipamos esto. Paramos un momentito. Equipo esto. Te ha parecido eso, ¿eh? Vieja escuela. Old school. Old school. ¿Me los he cargado todos? Vale, sabía yo. Sabía yo que faltaban. Sabía yo que faltaban. Ey, ey, tú corres mucho, tío. ¿Dónde has aprendido tú eso? ¡Abrete el sésamo! Dios mío, qué tensión. Voy a equiparme esto, ¿vale? Bueno, vamos bien de munición, vamos muy bien de munición. También de tema de vida. Vamos, sí, vamos bien. El sistema de autodestrucción. Cuidadito, ¿eh? Vale. Recién equivocada, campeón. Vale. Sabía yo que por aquí había una maquinita de estas. Lightning Hawk, ¿no? Es que lo otro es toctería. Oye, me apetece usar un poco Lightning Hawk también, tío. Que para algo la tengo. Pensé que de un tiro me los cargaría, pero veo que no. Cargamos, le cargamos, perdón. Madre mía. Ey, cuidadito. ¿Te mueres o no te mueres? Me estoy confiando mucho y no estoy mirando atrás. No, 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 loco. Combinar, vale, vale, vale. Vale, bueno, ya que estoy. Pues me van a dar escopeta, si no me equivoco. Bueno, pues menos de una piedra, ¿no? Vale, estoy controlando por atrás un poco porque te voy a ver a tú cómo va al final. Es que hay un agujero ahí que flipas, ¿eh? Un tapón, perdón. Dios, me dan un mal rollo estos, en serio. Sabía, sabía, sabía que vendrías tú a fastidiarme. Que me dejes, leñe. Dios, que no puedo pasar, tío. Por cierto, vamos a... A curarnos. Vamos a recargar a Lightning Hawk. Vámonos. Ahí os quedáis pringados. Dios, qué lento, qué lento, qué lento. ¡Uala! Vámonos. Vámonos, leñe. Qué mala gente. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahí te quedas. Vale, es dejar que vacíe la munición, porque creo que hemos llegado ya al final. No, no, o sea, no me la quiero jugar, no me la quiero jugar. Que he llegado de aquí ya. Ay, Dios, 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 Dios. Qué gusto me ha ido, chavalote. Vale, venga, hasta nunca. ¡Oh, iba! Eso me suena. 7, 17. Bueno. Podría haber sido mejor, ¿no? Pero... Bueno, vamos a ver los accesorios rápidamente. Si me dejan en pocos segundos. Que hemos desbloqueado, porque tengo algunos que no habéis visto, creo. Hemos desbloqueado... Eh, sin salida, ¿veis? Esto lo haremos el lunes, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? Bueno, tengo unicornio. Esto seguramente le gustaría a Vegetta. ¿Qué más tenemos? Yedra. ¡Wow! Y luego tenemos tigre. Chulísimo también. Y bueno, y poco más. Eh, lo de hecho, chicos. Vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. El lunes, ya sabéis, que haremos sin salida. Y luego ya, el cuarto superviviente y el tofu superviviente. Dejad vuestro like si queréis más Resident Evil. En el canal. Preguntas, dudas, sugerencias, consejos. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Suscribiros activando la campanita para no perderos nada. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Y atención el fin de semana que hay un montón de vídeos chulísimos. Adiós.